Este jueves se estrena una película que es una coproducción entre España y Argentina, que es la primera película de ficción de Meritxell con Lela Paricio. Está en Buenos Aires presentando esta película que llega para contar un poco sobre el lenguaje y la comunicación entre una madre y su hija. Con el viento nace el deseo de retratar el pueblo de mi familia materna, que es un pueblo de seis habitantes en el norte de Burgos, y también de hablar de lo que uno transita cuando está lejos. El guión de Con el viento se arma, por un lado, de sensaciones, de recuerdos muy asociados a mis abuelos y a la vida que llevaban en el pueblo, y por otro lado, el guión se reescribe constantemente también con las actrices con las que trabajamos. Y la verdad es que son grandes actrices, nunca habían actuado, y en cambio, o sea, se comía en la cámara al final, Mónica García es una coreógrafa de danza que también ha actuado en espectáculos de teatro y que tiene como esa conciencia del cuerpo que tiene un bailarín. Y Concha Canal es una mujer que vive en un pueblo al lado del mío y que ahora tiene 90 años y actúa por primera vez. Y me acuerdo que fue muy bonito un día que ella decía, ¿qué quieres, qué quieres? Y un día me dijo, ah, lo que quieres es que sea como la vida misma. Y ahí fue como un cambio de chip y fue muy fluido, fue muy bonito trabajar con ella. Con el viento es un movimiento, es una transformación, es una transformación de la persona que vuelve, y es una transformación también en la relación con la madre, con la casa, con la tierra, ¿no? Ese acercamiento a la tierra también es lo que permite reconciliarse consigo mismo, justamente por el tiempo. ¿Cómo es representarlo, mostrarlo en otros escenarios? Pasaste por Berlín. Y la verdad es que desde Berlín hasta ahora hemos ido pasando por varios festivales y han habido largos debates después de la película, ¿no? Como me acuerdo un uno que estuvimos dos horas hablando, dos horas. Y es súper bonito porque cada uno se conecta con algo en la película. A algunos les recuerda a sus abuelos, al pueblo, al campo, o lo que decías tú, ¿no? La relación madre-hija y cómo se dan esos conflictos y al mismo tiempo esos lazos.